¿Cuántas veces hablas? Qué gozo me da ver a Katy hoy. Cuánto, tan aplauso al Señor por la vida de esta mujer, tan y tan especial para mi familia, nuestra hermana Katy, que está con nosotros, y qué bendición poderle tener en esta mañana, que haya venido hoy. Miren allá, miren a Katy, miren Katy, miren a Katy, miren a Katy. El manel niño muera, saltazo, ¿verdad? Miren que hemos estado hablando, durante todo el mes de septiembre, hemos estado en el mes de ayun y oración. ¿Y cuánto hemos estado haciéndolo conforme a lo que Dios nos ha mandado a hacer? Hemos dicho que todo el que se ha esponsado va a ver resultado. Va a ver resultado, porque cuando Daniel optó por no comer la comida del Rey, su rostro fue diferente a todo lo que comieron la misma comida. Daniel, Daniel se propuso no contaminarse, y eventualmente su rostro fue diferente, y no comió lo mismo que otro. Este ayuno que estamos haciendo es para que la iglesia, para que cada uno de nosotros, Dios, pueda romper todas aquellas cosas que están ahí, que no nos permiten avanzar o crecer, o subir a un nuevo nivel de bendición en Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y por eso estamos en este medio de ayun y oración. Pero hemos también trabajado, para aquellos que nos visitan, hemos estado desarrollando una serie de mensajes titulada, conquista tu propósito, dile al que está al lado tuyo, conquista tu propósito. Díselo de nuevo, en serio, dile en serio. Díselo de nuevo, conquista tu propósito. Y mi intención de este mensaje, es que no salgas con la misma expectativa con la que llegaste, sino que salgas de este lugar, y lo puedes bajar un poquito, estiré, más bajito. Es que salgas de este lugar, motivado y motivada, a conquistar tu diseño, a no vivir el diseño que puede estar viviendo hoy, también está viviendo el diseño de una amargada, de un amargado, de un afligido. Ese no es tu diseño. Dios no te creó para que seas uno más. Tú eres diferente, más ve las huellas, las pilares, y las tuyas nadie las puede tener. Dios te hizo diferente. Díselo de las que estaban con tuyo, tú tienes algo diferente. Para impactar a gente diferente. Entonces nuestra intención es que tú puedas conquistar tu propósito. Y dice el Salmo 138, versículo 8, que el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Dice el Salmista en el Salmo, 138, en la nueva traducción viviente, que el Señor cumplirá los planes que tiene conmigo. Trateme decir, porque yo le voy a hablar a gente que en este momento, que le dice, Dios se olvidó de mí, que vos no verás a mí, den un aplauso al Señor, que lo teníamos de tus seres estos días. Dios, y yo quiero que tú levantes tu mano y digas conmigo, el Señor cumplirá los planes que tienes conmigo. ¿Por qué me creó? ¿Hay alguien que puede decir a mí? Dios tiene, dile al gesto de tuyo, Dios tiene planes contigo. Y dile, los pensamientos de Dios son para ti. ¿Hay alguien que tiene una imagen distorsionada de Dios, de un Dios que está esperando que tú te levantas para darte? No, Dios tiene planes de bendecirte. Ahora, Dios tiene que tú y yo conquistemos nuestro propósito. Y en la primera, en el primer mensaje definimos la diferencia entre metas y sueños. Un sueño, wow, tengo el deseo de ir a Israel y darme un viajecito para allá. Si no puedo ir a Israel, pues, tengo el sueño de ir a Israel de Río Piedra. Un ejemplo, ahora, una meta es el año que viene en febrero, voy para Israel y voy a comenzar a lograr porque voy para Israel en la primera semana de febrero y voy a comenzar a pagar un leago y voy a comenzar a volar porque voy. Eso es una meta. Y hay gente que se han quedado en sueños pero no logran su propósito porque no definen una meta. Y Proverbio 16.3 habíamos hablado al principio que pon todo lo que hagan en la mano del Señor y tus planes tendrán éxito. Ese fue el primer mensaje. En el segundo mensaje les hablamos de la importancia de saber quién nos aconseja y cómo hay gente que verá la bendición pero no poseerá la bendición. ¿Se acuerdan de aquel hombre Eliseo que le dice a este hombre tú vas a ver todo esto pero no vas a comer porque vas a morir? ¿Se acuerdan? Aquel hombre vio pero no pudo poseer y hay gente en la iglesia que ve manifestación que ve bendición pero no logra poseer por sus altos grados de incredulidad. Entonces hablábamos en Proverbio 15 22 como modo de introducción que los planes fracasan por parte de consejos muchos consejeros traen éxito. En el tercer mensaje vivo a un ciego que iba camino ha sido él. ¿Se acuerdan el domingo pasado que Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento y mayormente Jesús le decía a alguien san y se sanaba pero a este ciego Gabriel un tal lodo coge de su saliva coge tierra y la pone en sus ojos y le dice ve y lávate en el estanque de Siloé y el ciego sin ver lavado con el ADN de aquel que creó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida ahora agarra la misma la misma estrategia saliva tierra y la pone en la mano porque dile al que está lo tuyo no puedes recibir no puedes recuperar lo que no ha sido tuyo hablamos que el ciego martimeo recuperó la vista pero este hombre no podía recuperar la vista a este hombre había que crearle vista y habíamos hablado el domingo pasado que hay gente que no van a recuperar algo que están esperando pero Dios va a crear algo mejor están los del domingo pasado aquí lo del domingo pasado era más puyoso lo del domingo pasado era más ruidoso lo del domingo pasado no era agujero no me hagan llamando a ellos y acá el ciego juntando sus ojos con lodo caminó como 100 metros hasta llegar al tanque si lo ven y yo le decía el domingo que yo le pregunté a Dios pero como tú le dices a un ciego que se le abre el tanque si lo ven si no está viendo porque Dios no mostraba que así es la vida para llegar al tanque si lo ven más de un obstáculo vas a tropezar pero dile al que tal otro yo si caíste ayer hoy te vas a levantar y se acuerda que el cielo dijo hasta el hombre que se llama Jesús untó lodo en mis ojos me vino lámati en el tanque si lo ven y dice la Biblia regresó viendo miren yo prediqué ese mensaje del domingo en Isabel y había un hombre que tenía años orando para que su papá diera un paso de fe y le entregara su corazón a Cristo y ese día el papá bajo lágrimas le entregó su corazón al Señor y se fue a su casa viendo lo que no había visto un día dirán que tal a botullo porque llegan al siloé verán cosas que otro no tiene que vas a ver la bendición vas a ver el tirano porque a pesar de los que no hay a pesar de los obstáculos a pesar de la dificultad ha caído ha tropezado te ha desanimado pero ha continuado todavía está saliendo leyendo no va a vida levanta la mano al cielo no va a vida sigo orando aunque no vea nada sigue entregando el culto aunque no vea el resultado entonces ahora yo voy para la cuarta parte dile al que está lo que lo hagamos para la cuarta y la cuarta es un cambio para la primera segunda tercera la four second thirty four para la dama para que te vaya con vos con tu ingles para que no venga echa vaina aquí con tu ingles después está y te viene una nueva yola y va y dice excuse me que te hume del teatro que te hume la sobrina mía se fue y lo que tiene como dos meses o tres meses y ando yo con ella y le digo ¿sero y cómo tú estás son tío? en igüey en igüey no nos vemos si nos vemos nos vemos en San Juan ella estaba preguntando una vez el dominicano va a España y habla español el dominicano va a México y habla mexicano el dominicano viene a Puerto Rico y habla puertorriqueño pero el dominicano va a Haití y no habla haitiano que vaina hablamos de la iglesia capítulo 9 versículo 10 que todo lo que esté en tu mano hacer hazlo con todo empeño todo lo que venga a tu vida hacer hazlo con empeño porque al sepulcro que tú vas todos tenemos vida señalada todos desde que naciste ese mismo día hay un reloj que va marcando tu final entonces ahí en el sepulcro ya no puedes pensar no puedes soñar no puedes forjarte meta tienes que hacerlo ahora que tienes vida todo lo que venga a tu mano a hacer hazlo con empeño ¿cuánto dicen a mí? con el empeño lo que usted hace hay gente que son desabridos ¿todas visto esa gente? y son como desabridos para hacer las cosas hermano canta su coro este corito hermano esa cara de guanajo dice pero mi hermano pero hablo con empeño cambia esa cara cambia esa fe parece que lo bautizaron en jugo de limón en vez de agua mire esto hermano yo quiero que usted vea esto porque mi intención como predicador humildemente es que usted salga de aquí conquistando su propósito porque no podemos seguir viniendo entrando viniendo entrando y nunca entender por qué fuimos creados cuál es el propósito de Dios a mi vida y sabe cuál es el cuarto punto entonces yo quiero que usted le diga al que está al lado tuyo aprovecha este cinturón porque el cuarto punto no va a sacar mucho a mí pero aquellos que aman a Dios y que son unos locos como los del domingo oye los del domingo pasado eran unos tigres macanos tú le decías algo lo corregías y ellos adoraban a Dios vamos a ver vamos a ver si lo de que está hoy superas a lo del domingo pasado el cuarto punto dirás que está al lado tuyo las distracciones retrasan tu destino vamos las distracciones retrasan tu destino y voy a hablar bajo el tema conquista tu propósito cuarta parte y el tema que vamos a elucidar hoy es que las distracciones retrasan tu destino oiga lo que dice Mateo capítulo 14 versículo 30 de la nueva traducción viviente pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse sálvame Señor que le entró hay alguien que está aquí hoy oiga como lo vamos a trabajar esto hoy yo les quiero hablar a lo que se está hundiendo hoy yo les voy a hablar a aquellos que sienten que algo inesperado llegó a su vida que te azotó y te siente hundirte te siente como en el salmo 69 que dice las habas han entrado hasta el alma siente que te estás ahogando siente que te estás hundiendo y eso yo le voy a hablar hoy no es que se hundió porque Dios te da esta palabra porque está viendo que te estás hundiendo en la desesperación en la tristeza y Dios dice detrás de esto que tú estás pidiendo hay una gloria machón ¿hay alguien que viene a ver? la herramienta número uno del enemigo que está usando en estos tiempos son la distracción usted ha visto que el tapón nosotros diríamos que es un tapón colosal colosal y estaba aquí con mi esposa y cada vez que miraba hortía un carro había alguien con el celular mirándolo y el que estaba delante mirándolo y el que estaba de entrada delante mirándolo ¿sabes cuántos accidentes fatales se han provocado en ellos y a otras personas por la distracción del celular? o sea la gente la luz cambia verde y a veces les cambia roja de nuevo y ellos están todos bien el teléfono y tú les tocas la bocina y te sacan el dedo distracciones oye tú ves unas familias que llegan a un sitio y van a comer y está todo el mundo con un celular es más en la casa y a uno te llama rocheli ya le voy a comer el celular rocheli ve aquí hermano yo no estoy diciendo que es malo el celular lo que quieren pastizar es que tenemos que si queremos conquistar el propósito de Dios en nuestra vida tenemos que reemaduar aquellas cosas que nos están distrayendo que están trayendo distracción porque cada distracción tiene el propósito de evitar que una meta sea alcanzada que una promesa de Dios sea recibida o que tu destino sea cumplido Michael Jordan para mi lo mejor en el NBA es el balucente Michael Jordan pero Michael Jordan quería jugar en baseball imagínate que Michael Jordan se hubiera distraído jugando en baseball y no hubiera hecho el diseño real que era el baloncesto hubiese sido un pelotero fracasado cuando alcanzó su propósito de ser el baloncernista que fue Michael Jordan oiga lo que dice Hebreo capítulo 2 versículo 1 debemos prestar mucha atención a la verdad es que hemos oído no sea que nos desviamos de ella hay cosas que Dios te dice préstame atención pero a veces nos desviamos vamos vamos bien vas caminando no va bien pero te desvía porque nos desviamos por las distracciones siempre enemigos cuando tienes algo en tu vida cuando ves que hay algo de Dios sobre ti cuando ves que hay una palabra propética lanzada sobre ti el enemigo va a buscar toda la forma de toda la manera de impedir que tú puedas avanzar y que va a provocar distracciones hay ministerios que por distracciones no están viviendo el diseño de Dios en su vida yo pasé por mucha distracción yo estaba como Carmela donde quiera se cuela y el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y estaba lo de Dios para mí en distracciones y hay gente que está en chiego que el enemigo lo ha llenado de distracciones oiganme bien mientras Jesús le indicaba a los discípulos que puedan orar a la otra ribera él despedía a la multitud luego subió al monte a orar cayó la noche y los discípulos estaban en medio de una tormenta Jesús le dijo Menchi vaya a la otra ribera que fue lo que Dios le dijo vaya al otro lado él se va a montionar ese era el secreto de Jesús Jesús podía estar en medio de la multitud pero siempre buscaba un tiempo a solas con Dios y que hizo el maestro Menchi se puso a orar y aquella oración fue tan poderosa que cayó la noche y a veces Dios te pone a orar a orar a veces tú dices que estoy tarde sigo orando que tal vez una tormenta que tú tienes que enfrentar también esa oración es para fortalecerte para una tormenta que se avecina para una batalla que se avecina Jesús efectivamente dice a David del marco capítulo 14 24 que mientras la barca ya había ya iba bastante lejos de tierra firme las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra este año también 2019 te sorprendió y has sido azotado por diversas situaciones y ves todo en contra ves todo que te en contra bueno hay una palabra que tú cargas y Dios te dice que vas a pasar al otro lado no te vas a quedar en ese dolor no te vas a quedar en esa amargura no te vas a quedar en el suelo no te vas a quedar en esa tristeza pacientemente para Dios va y se tiró a mí y oyó a mi creador y me sacó del paso en ese corazón la instrucción de Javier pasen al otro lado ahí cuando van pasando al otro lado donde está ahí viene una tormenta y en el camino de tu bendición va a haber tormentas que van a azotar te estás hundiendo porque ha pasado te ha pasado desapercibido que hay una palabra que es más grande que las tormentas que tú estás viviendo pero cuando más pinces en las tormentas hace de las tormentas más grandes que vio y la Biblia dice mi pensamiento eres tú porque tú vas a dar sin completa paz ay gracias por su entusias muy bien el momento que nos pasamos gritamos para desaplaudir a paz eran unos locos eran unos rebordosos eran increíbles la vida la vida está llena de tormenta y mire cuando se levantó esta tormenta acá le dice a la Biblia que el viento iba en su contra y hay cosas que van a estar en tu contra en contra de tu fe tú te estás esperando un milagro pero Dios y todo como que te encuentro y Dios te dice te voy a bendecir espera pero tú me estuve en contra y Dios te dice trae sanidad y cuando va al médico otra vez lo mismo pero Dios te dijo que ya te sanó entonces tú tienes que ver que ese canta ese diagnóstico es una distracción porque lo que Dios sabrá es más grande que el diagnóstico es más grande que el diagnóstico una vez habló Dios y tú habías oído esto que de Dios es el poder hay alguien que puedo decir amén en esta hora hay alguien que pueda recibir esta palabra hay alguien que pueda decir sabe que voy al otro lado voy a conquistar mi propósito hoy es momento el viento en contra en este 2019 ¿cuánto tiene un panorama en contra? ¿cuánto? ¿cuánto? la crisis económica el crédito en Puerto Rico en la forma como está afecta a todos todo tiene que ver la crisis de la familia el suicidio ya y lo de proporción y todo tiene que ver porque la gente está viendo que las cosas están en su contra pero se han olvidado de algo que dice la Biblia aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra calé yo estaré confiado ¿cuál fue la instrucción de Jesús? vayan al otro lado cuando Jesús te viste Dios te creó en el vinte de la madre que te parió Jesús vio todas las tormentas que tú estás viviendo pero Jesús vio el final y te vio levantarte no es un loco es de sacudirte sacúdete dice el veinticinco Pachi que haga madrugada dile al que está al lado tuyo la madrugada ¿cuál hora es como la madrugada? 3 de la mañana Jesús siempre va a llegar y no es que Él va a llegar porque Él está todo el tiempo pero en Cairo lo que Dios habló sobre tu vida se va a producir se va a producir ya cuando se está acabando la noche que ha sufrido mucho porque se va a levantar un día el maestro el maestro siempre se va a mover llegó no llegó a la doce no llegó a la once no llegó a la diez no llegó a la nueve no llegó a la ocho no llegó a la dos de la mañana ya comenzó a caminar como a las tres de la mañana dijo espérate ya a las seis va a salir el sol el salmista dijo por la noche dudará el lloro en la mañana vendrá la alegría mira que está en la noche se acaba la noche viene su guía se acaba la noche se acaba la noche oiga esto a la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua rompiendo todas las reglas de la verdad rompiendo todas las leyes físicas porque cuando cuando Dios dice que te va a bendecir rompe con todo programa cuando Dios dice que es el tiempo rompe con todo para misma rompe con todo protocolo cuando Dios dice que te va a bendecir si quieres que detener el sol lo defiende cuando Dios dice que te va a bendecir si quieres que buscar un pelo busca pero Dios lo hace Jesús viene caminando sobre el agua y cuando viene caminando sobre las aguas ellos divisan un fantasma y ellos se llenaron de miedo porque vieron a Jesús como un fantasma no vieron a Jesús que le dijo vayan al otro lado vieron un fantasma se llenaron de miedo gritaron lleno de miedo es un fantasma y a veces los seres humanos no estamos preparados para ver la maravilla de Dios por eso se produce el temor del arte que está al lado tuyo que imagen tiene de Dios a veces no estamos preparados para ver algo sobre natural de Dios encajonamos a Dios en nuestro presento en nuestra interpretación de Dios pisa 37 Jesús les habló como dice eso está en plural no está en singular Jesús les habló no es lo mismo decir Jesús les habló les habló los pluralizó esto es para todos a todos los que están en la tormenta Dios les habla hoy pero pueden ahí estaban los discípulos pero a pesar de que Él les habló a todos marquito solo uno hizo algo diferente bueno den un aplauso al Señor por la vida de Junior que acaba de llegar a Junior póngase de pie Junior está a la vida de Junior Junior antes iba a la iglesia de Puerto Nuevo por la venta por templo cuando se acababa que estaba durmiendo todo el puerto cuando estaba más pequeño y cuando venía a la venta por templo él se levantaba y venía por ahora lo veo ya creció y ahí está el fiel emocionado Aleluya denle un aplauso al Señor voy a tratar de terminar esto Jesús les habló diciéndoles esto está en plural no le está diciendo sólo a llamar le está diciendo a todos en esta hora calma yo soy no tengan miedo el Señor el Señor le está calma yo soy tal vez tú dices pero como puedes ser tú si estoy en medio de la tormenta yo soy el que te llevo por en medio de la tormenta pero como puedes ser tú si miras por lo que ha pasado yo soy el que te llevo para que conozca el Dios que podes yo soy no tengan miedo yo soy el que está al lado tuyo si Dios te habló porque tienes miedo si Dios te habló que te va a bendecir porque tienes miedo el que está al lado tuyo calma quien te llamó te ha visto llorar de desesperación sólo no llegó aquí a hoy a consolarte de la papilla a decirte vas a ir hacia donde yo te pillé vas a hacer lo que yo te dejaba hacer vas a crecer entonces y ahora comienzo a predicar entonces Pedro a cuánto les habló Jesús a todos entonces ¿quién fue el único que respondió? oye nos habla tanto jueves un domingo pero cuánto respondió a lo que se te cae la victoria a cuánto Dios les habla bueno no responde ya le sólo Pablo respondió y dijo Señor ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua esto es loco Señor si eres tú Dios tú creaste los cielos y la tierra Dios comenzó a caminar sobre el agua aquel mismo creo el agua se convirtió en la alfombra para que el Hijo de Dios pudiera caminar y viene Pedro y le dice si eres tú mandame a mí caminar y Pedro sale y cuando Pedro sale comienza a caminar sobre el agua y aquí que yo voy a comenzar a predicar todo el que responde a un llamado de Dios va a ser atacado el enemigo mientras tú estás sentado haciendo nada mientras tú estás ahí y no estás haciendo algo para Dios el enemigo dice tranquilo a este yo tengo tranquilo porque este este no no el enemigo es te levantaste y vas para el culto ahí hay algo raro está la adoración y comienza a cantar está caminando sobre el agua está caminando donde otros se quedaron en una barca mirándote pero tú estás caminando sobre el agua estás caminando sobre algo que otros no puede caminar y que atacó que tiene enemigo a Juan no Juan estaba en la barca a quien tenía que atacar aquel que comenzó a caminar respondiendo al llamado de Dios y usted me dirá ah pues mejor no camino para no ser atacado hermano desde que Dios le dijo el ángel le dijo a María que va a tener un hijo la vida de María cambió José la quería dejar paz y saltar el rey mandó a matar a todos los niños María que estaba en la casa su vida cambió usted cree después por María era que cargaba algo que era de Dios el enemigo no te ataca tú y yo no somos nadie el enemigo ataca lo que tú cargas te dio tú cargas una palabra tú cargas horas tú cargas una promesa tú cargas una promesa tú cargas eres forzador de una parábola pues es un niño normal estaba en Egipto normal jugando en el palacio normal todo normal hasta que Dios lo llamó y él respondió faraón todo el mundo encima del Moisés el ataque de Moisés fue tan severo que murió en el monte en Evo porque se desesperó de la gente que andaba al lado de él se se detrajo con la foce ajena todo lo que carga desde que Edison cantó ese día ya venía un ataque hermano el ataque no será mayor que la bendición de la que está de la que está detrás de ti resiste aunque la calle fuerte la gloria es mayor aunque el diatótico te convoyó la gloria de Dios va a ser más poderosa la gloria de tu baja llueve el sin aquí y el monte se pierda la gloria de Dios cae sobre tu casa alguien tiene que responder esta palabra hoy hay gente que la escucha pero no acción de todos quien respondió fue Pedro había más pero solo Pedro se atrevió a hacer algo diferente si nunca hubiera dicho yo también y Marco yo también y Guga yo también Felipe yo también tuviéramos rato de doce tigres que comenzaron a caminar sobre el agua pero solo uno se atrevió el mar es un camino de atrevido hay gente que van a vivir siempre metidos en una barca siempre atrancados en los mismos 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 y van a pasar diez años y en los mismos y en los mismos y en los mismos y saben por qué no pudieron pasar a otro lado porque simple y llanamente comenzaron con las distracciones el enemigo no comenzó a enfocar en cosas que no tienen que mirar bendito Jesús Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús ahí venía Pedro Cortés la memoria norvejista cuánto caminó Pedro pero el enemigo no iba a atacar a Juan ni a Marco iba a atacar a Pedro porque Pedro respondió al llamado a Dios bueno yo estábamos en Santo Domingo un día apartado no éramos cristianos veníamos por Puerto Rico estábamos de visita en el domingo fuimos y cuando veníamos nos contamos con mi hermana y la bajista de la chica del can en aquel tiempo y aquella mujer nos mira y dice mira los dos pastores y el pueblo nos mira y el pueblo comienza a reír y yo nada de caso que estas mujeres son más locas que el día que somos pastores inmediatamente salimos de esa palabra Pedro y yo nos duramos cinco minutos después de recibir esa palabra tuvimos un accidente me acuerdo que teníamos ya estábamos tal y me acuerdo que yo nunca había visto que estaba hablando lengua el tipo comenzó a hablar lengua y yo ¿qué es lo que te hago? ¿qué tipo se convirtió ahí mismo? tenemos que salir tenemos que salir tiene que recibir una palabra hay un enemigo que va a buscar toda la forma de que tú abortes ¿hay alguien aquí? ¿hay alguien aquí? ¿hay alguien aquí? mi hermano venga usted por aquí venga usted usted es nuevo aquí hoy pero el del domingo lo hizo el que toca a ti el del domingo tú vas vendiendo estos domingos porque no quiero que venga un tigre amargado yo creo que un tigre como tú que venga a hacerlo donde tú eres Pedro mira esto Jesús le dice a Pedro ven Pedro venía caminando a diluvir a diluvir ¿viste papá? vamos por ejemplo el baile un matón ¿está bien? ¡Ramperoso! ¡Raspín! irá caminando el tigre cuando llega ahí el enemigo nunca va a permitir va a buscar toda la forma porque él sabe que cuando va ya va cuando está llegando al alumbramiento cuando está llegando a lo que Dios habló ahí va a venir el ataque porque el primer paso los demonios le dicen el tipo está caminando no tranquilo el tipo se cae ya mismo ese tipo como suena linda ese tipo va a un oculto pero después se apaga y se apagia lo llama porque el tío puede estar en todos los lados pero Satanás no puede estar en todos los lados él se vale de demora y se llama jefe el tipo ha dado tres pasos tranquilo que en el cuarto el tipo se cae mi hermano este tipo de corta durabilidad no va a durar mucho Vitor tú vas a ver él se va a emocionar él va a comenzar el urnes pero ya mismo él se cae tú vas a ver que no va para ningún lado pero de repente el tipo da otro paso más sobre el lado le dice oye en serio lo hagas el tipo está llegando y cuando tú estás llegando el ataque se va a intensificar cuando la mujer da luz la mujer que está aquí que han parido esa mujer como ese dolor cuando viene el parto como el dolor pero cuando lo viste a luz el dolor se compara al grito cuando oye lo que Dios te enteró se compara ese dolor jamás never y el aire ese dolor no se compara a la Claudia que Dios es posible a Henry entonces da otro paso y cuando da otro paso ya el enemigo dice espérate ya en serio hay que atacarlo el viento la tormenta estuvo mientras Pedro estaba caminando la tormenta estuvo cuando Pedro salió de la barca pero que hizo Satanás comenzó a quitar tu mirado de Dios cuando tu comienzas mirar lo que no tienes que mirar mira el que está a los tuyos vive tu vida vive tu vida vive tu vida vive tu vida hay gente que por estar viviendo la vida de otros se tropieza están caminando a Jesús pero comienza a mirar mira este este como que no me saludo hoy te dieron de mirar a Jesús este pastor no me pone a mi a avanzar no me pone a mi ni a predicar mi evangelista ni nada mientras tu mires a Jesús vas a seguir caminando cuando quites tu mirada de Jesús vas a comenzar a hundirte solo aplaudió este lado de aquí hay otra mesa que más aplauda una silla que más apla hermano recibe esto porque esto no estaba en la predica esto es Dios ahora mismo diciéndote esto cada vez que todo un paso no hay problema con el enemigo pero cuando más te estás acercando a tu tiempo a lo que Dios habló va a venir el ataque va a venir el desánimo y que y que pasó vino el viento vino las tormentas y que dice la vida mira esto esto es poderoso anotar la fuerza del viento ¿qué hizo Pedro? ah bueno te contaste algo ¿no? no hay paro ¿trajiste tu chequera papá? no, no, no te lo he emocionado es a Miguel Javier cuando notó el fuerte viento el viento siempre estuvo ahí las tormentas siempre estuvo ahí cuando Dios le dijo que no me convertí mire que hermano esas tormentas siempre estuvo ahí es que de que te convertiste Dios te ha enviado los ojos espirituales y ahora puede ver las que voy menos cuando te te ha atacado puede ver lo que antes no te atacaba ay Pedro y Pedro notó el viento trompetida notó el viento dirá que está a lo tuyo lo que tú estás notando hoy dile ese problema no es más grande del que te llamó rezo la boca que te busca no es más grande que el viento que Dios no te va a bendecir lo que te llamó y como lo que te llamó lo que te llamó el viento dice el versículo 30 en la parte que el viento que le dijo anda bien una similitud tiene que tener pero de donde vino el miedo el miedo no estaba en la barca nota cuando Pedro salió de la barca salió sin miedo cuando Pedro salió de la barca había tormenta había ola violenta todo estaba en su contra pero Pedro no tenía miedo cuando tú estabas en el viento de tu mamá tú no tenías miedo cuando tú estabas pequeño tú no tenías miedo nota que tú podías estar al lado de tu papá había un problema pero tú te sentías seguro porque papá estaba ahí no había miedo ¿sabes qué? nos hemos insensibilizado hemos perdido hemos perdido esa virtud y déme cinco minutos más hoy nos vamos yo creo como hasta las cuatro de la tarde que locura hicimos Santa Cena que no hemos hecho esto es la pasaría a las cinco de la tarde pero yo déme diez minutos más y yo le prometo que voy a hacer lo posible de no terminar o lo continúo el domingo que viene a mí me encanta la domicia continúa el domingo que viene porque para un predicador no es un paso porque menos goce que tú tienes que trabajar en la semana eso no tiene que dar ¿y qué es? oye a mis goces el día es todo delante de la gente ¡no! vamos no digo nada porque estamos de aniversario cumplimos 26 el miércoles pasado y te permito que nada así cuando falta tu vista del llamado vienen las distracciones ahora te vas a sentar al lado de allí y va a venir ya mismo yo te voy a llamar ya mismo estás pintiendo si quieres desmenear con desmenear con desmenear vaya vaya maquillando oiga esto cuando aparta y despía tu vista de la meta número uno perdemos el enfoque número dos retrasamos el progreso número tres nos volvemos improductivos número cuatro nuestras fuerzas se disipan número cinco impiden que nos comprometamos número seis no nos permiten alcanzar lo que nos ha sido prometido y número siete nos aleja de cumplir nuestro propósito y llamado nos lleva a vivir como vagabundo y sabemos que un vagabundo es alguien que ha perdido su lugar en Dios por lo tanto vive en el desierto las preocupaciones se estornan en distracciones hay cosas que por más que te apare no las puedes cambiar yo creo que todo tiene un tiempo que aquí yo les pido a los espirituales que digan amén porque el carnal no lo va a decir porque hay gente que están apagados con el cuerpo pero hermanos que eso es un lío eso es hierro hermano eso también yo creo que dirá yo creo que no es la dieta yo creo que no es toda esa valla pero que a mí tienes que haber un balance y hay gente que tiene el cuerpo por fuera fuerte pero por dentro está muerto ya perdí ¿qué hacen? ponte la palabra de Dios eso está bien pero ¿sabes cuál es el problema? quien por manga cuida el cuerpo aunque por fuera se vea bien el millón por dentro dice la gente tiene pero pito los filtros con los filtros ay pero que flaca tú estás mi mamá habló dame y me dice mami pero flaca que estás yo no me mola es que no es el mismo porque hay unos filtros hermano hay un filtro en enacha hay un filtro con encendido con tocón y una rueda y una vaina y el granadillo me lo puse más pequeña los pies yo me lo tomo yo me tomo hasta los cuadritos todo la vaina ahí hay un filtro que yo me lo vacilo me pongo los brazos así cambio todo la vaina pero es un filtro la vida no es un filtro y claro que le hacen enemigos distracciones ustedes se tienen que ver bien véase pero tenga cuidado cuando no sea hacer un balance en la vida porque hay gente que todo es cuerpo ejercicio y aún te lo ven nada más te hablan de ejercicio hermano todo es ejercicio todo es pesa todo es pesa y el hombre interior se va desgastando el exterior otra dictación en el trabajo ¿cuánto dicen amén? amén ¿cuánto dicen amén? hay un hermano aquí que me decía pastor no puedo ir porque me pusieron a trabajar él le fue más fiel a Dios y del trabajo lo votaron en esto y lo votaron él le iba haciendo más fiel al trabajo que Dios hermano todo tiene un tiempo el tiempo de Dios es sagrado yo tengo que buscar a Dios si o si no tengo alternativa porque si quiero entrar en una termina en el cielo tengo que amar a Dios en esta vida pasajera distracción que venga distracción había un predicador que comenzó a hacer tanto negocio que se le olvidó y ya cuando el hombre hizo un llamado y lo hizo en Santo Domingo el tipo va a hacer llamado y dice hermano ¿quiénes tienen condiciones de espalda? ¿a quién le duele el brazo? ¿a quién le duele la pierna? ¿a cuánto tiene migraña? vengas conmigo al altar y saco un maletín y dice aquí tengo un producto que es para la migraña si, verídico todo todo tiene que tener un balance Dios está en la boca de muchos pero en el corazón de pocos voy a terminar con esto Pedro comenzó a hundirse ¿y qué hizo el Señor cuando lo vio hundirse? lo levantó ver acá ahora este es tu parte segunda comienza a caminar el mejor el cuerpo es más suave el manito suavecito no son no son no está llegando segunda el hombre el tipo una tora Jacobo Morales y vas a hacer lo que le pasó a Santiago Pártelo es del píger lo agarra sal 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 ¿qué hizo Jesús? Jesús lo criticó no Jesús lo condenó no Jesús juzgó su caída no yo muy bueno que Jesús cuando le gana la mano que le está diciendo Pedro te atreviste a caminar sin miedo ahora vuelve agarrar mi mano, porque mientras te has agarrado de mí, no vuelves a tener miedo. No me sueltan en la mano, Pedro, y no levantas, Pedro, no te sueltan en la mano, Pedro, ahí está el viento, pero no viene el viento, Pedro, ahí está la tormenta, pero no viene la tormenta, Pedro, ahí vienen los barros, pero no viene los barros, Pedro, ahí está el problema, pero no viene el problema, Pedro, sígueme mirando a mí, Pedro, sígueme mirando, sígueme mirando, Pedro, aunque no vea nada, sigue mirando, aunque no vea nada, mire el viento de la soberana locación, cuando Pedro llegó a la banda, había tormenta, cuando Pedro llegó a la banda, había problema, pero cuando Pedro piso la cancha, la cancha. Allá ni se puede ponerse de pie y hacer algo diferente, Allá ni se puede caminar hoy, Allá ni se puede hoy hacer algo. Pedro, vamos a enseñarles algo a los que están en la marca, porque a los que están en la tormenta, hoy Dios te saca de este lugar, sin temor, para que llegues a la casa, para que llegues al trabajo, y la tormenta que estaba ahí, se va a disipar. Por ti, hoy esto, y yo creo que tu padre debes que él pise ahí, arriba de las tormentas, arriba de las tormentas, ponme la sonida, y sonido de las tormentas, y dame ese ruido de las tormentas, y cuando Pedro vino, y pisó la banda. Yo creo que le estoy hablando a gente que no me está escuchando hoy en esta hora. Sin duda, en el domino pasado me estaban escuchando. Oye, hay alguien que me está escuchando hoy. El perfecto amor, echa fuerza, todo temor. Y la verdad que está en la boca tuyo, mientras tenga miedo, la tormenta no acabará. Mientras tenga miedo, la tormenta se pone peor, y le suelta el miedo. Oye, esto, Katy, y cuando vino Pedro con Jesús, pisó. Vino la adoranza, los discípulos que estaban ahí decían, que hombre es ese, que aún el viento y el mar le obedece. No le digo a Pedro, le digo a él que hizo que Pedro caminara. Hay alguien que tiene que venir corriendo a la tarde en esta hora. Hay alguien que tiene que quebrantar a la ley de esta es la verdad. Hay alguien que tiene que quebrantar con toda mentira la detenida. Ven, corra aquí. Corre, ya más, corre. Corra aquí, vamos a hacerlo.